¿Os acordáis de este proyecto? Bueno, pues esto ya lo he desmontado yo antes para explicar una serie de cositas. En el vídeo anterior podéis ver cómo lo fabriquemos. Aquí lleva tres tornillos que se lo he quitado. Evidentemente es un chapú. Pero vamos a intentar acoplar un disco más profesional el cual lo podemos conseguir en la descripción del vídeo, tenéis los enlaces. Es de, me parece que de 34 o 36 dientes de 8 centímetros y medio. Y la verdad que tiene que cortar de lujo, aún no lo he probado. El tema está en fijarlo al eje del motorcito. Esto hay dos formas de hacerlo. Una en plan chapú, como yo lo voy a hacer ahora o de manera un poquito más profesional. Tendremos que coger un tornillo con su tuerquecita. Si nos fijamos, coincide con el diámetro del hueco del disco. Entonces iremos a un tornero yo he probado hacer taladro pero no queda centrado. Iremos a un tornero que le haga un taladro justamente que coincida con el eje y por la parte de arriba se le hace otro pequeño taladro y se le pone un tornillito que hará que se quede el eje completamente bloqueado al tornillo. Y de esta forma poniendo evidentemente la tuerca por detrás tendremos un disco de corte lo más perfeccionado posible. Pero como no tengo el torno tengo que improvisarlo de la siguiente manera. Vamos a hacer lo siguiente. Preparo un taquito nuevo de madera de haya de unos 3 centímetros y medio aproximadamente y este de 1 centímetro y medio. ¿La idea cuál es? Bueno, pues fijaros el eje del motor y el taquito el grueso que tiene. 1 y medio aproximadamente. En el disco realizamos esos 3 pequeños taladros que estáis viendo que coinciden con estos tornillos de rosca madera con cabeza estrella los cuales fijaremos a continuación como vais a ver. Bueno, pues marcamos el centro aproximadamente. Ahora ponemos el centro visible. Y como estáis viendo tenemos que procurar que esté lo más en el centro posible. Ahí va a trabajar la vista. Fijaros el detalle. No nos podemos permitir ahí, por ejemplo. Pues ahora marcamos esos 3. Bueno, pues ya he preparado el primer taladro y he puesto el primer tornillo. Colocamos el taquito de madera en su sitio y ahora a continuación pasamos con el mismo disco puesto a realizar el segundo taladro y el tercero. Ya lo tenemos así. Por lo tanto, lo cortamos de largo. Hasta ahí queda claro, ¿verdad? Bueno, pues utilizamos la base esta que se supone que está a escuadra con el eje del taladro y lo ponemos ahí. Hemos marcado el centro y ahora para el gatillo utilizo esto. Una cuña con un taquito. Como esto es madera en concreto madera dura esa es posible de haya que tenga el poro cerrado para que sea el taquito lo más resistente posible. El taladro lo hemos hecho un poquito más chico que el diámetro del eje. Eso ya se supone. Bueno, pues le echaremos unas gotitas de cola de este tipo de los tites creo que se llama y nos podemos permitir mediante una prensa apoyando el eje de atrás ya que el eje está el de acero y no es mucha presión la que vamos a ejercer por lo tanto no vamos a dañar el eje. Metad esto a presión como vais a ver a continuación. Esto nos ha quedado con la perfección de haber hecho el acople con un eje de un tornero pero fijaros está bastante aceptable mientras no salga disparado y me den las narices me da igual. Bueno, pues esto está maravilloso he tenido que agrandar un poquito esta base y ahora el disco asoma mucho más por lo tanto nos permite cortar tablas un poquito más altas. Ahora sí hay que tener cuidado con los dedos si se nos escapa y los metemos ahí amén. Bueno, pues vamos a hacer unas pequeñas pruebas un pequeño detalle este regulador nos podemos encontrar con la sorpresa de que deje de funcionar la máquina y es debido a una pequeña sobrecarga y ha saltado este pequeño fusible. Cogemos un pequeño hilo de cobre finito lo puenteamos y salimos del apaño como he tenido que hacer yo. Ok empezamos con tabla de contrachapao esta es de 3 milímetros vamos a ver que tal corta que no se va a hacer Ahora vamos a sacar unas tirillas de madera De una tabla de pino Pues esta no sé si tendrá Vamos a verlo 7 milímetros Una pasada si lo corta Vamos allá ¿Qué os parece el corte? Yo creo que tiene un sobresaliente Pues nada amigos, hemos conseguido al final nuestro objetivo Acoplar este disco profesional en un pequeño soporte como el que estáis viendo ¿Las mejoras aquí cuáles serían? Pues nada, colocar el regulador de velocidad en una parte donde esté en fijo Reguardarlo del polvo Y poner aquí algunos brazos que os mostraré más adelante Para que nos sirva para cortar piezas de diferentes formas Como por ejemplo habéis visto en el anterior vídeo Incluso quitando este Vamos a hacerlo un momentito Nos permitimos acoplando este otro En un momento Y podemos pasar Hacer cortes tan perfectos como lo estáis viendo aquí Pues nada amigos Os animo a que veáis el enlace donde he adquirido este pequeño disco Que está en la descripción del vídeo Muy económico No me acuerdo si son 4 euros y algo Y la verdad que es una sorpresa Porque sobresale bastante más Un par de centímetros Y luego pues la calidad Que le da a una pequeña máquina Con un simple motor El motor también os dejo los enlaces debajo del vídeo Lo dicho Feliz noche vieja Feliz año nuevo Y nada Si os ha gustado el vídeo Pues dejad vuestro like Compartidlo Y lo dicho Nos vemos El año que viene El año que viene El no En el año que viene